y tarde noche gente otra partida de paz y vamos a jugar versión mobile y vamos a ver un mapita nuevo así que lo metemos en modo aleatorio y comenzamos estamos jugando en solitario pero vamos a incluir e incorporar gente que no hacemos a ver qué tal nos salta porque es que a veces nos saltan algunos que son muy tramposos muy muy cabroncetes y van a solitario a ver que yo entiendo que vayan a solitario pero es que ir a solitario y de ahí dispararte a ti mismo e intentar matarte es una putada sabes por otro lado pues si no quieres jugar en equipo no dispares a tu propio compañero pero si quieres jugar en equipo pues nada juega a ver si tenemos suerte a ver uy este mapa este mapa me suena me suena me suena es muy grande no me caemos es súper pequeño este yo diría yo diría por acá venga a ver si el equipo es alguno vale no sé si yo llevo si llevo conmigo a dos hay otro que queda en el avión que se ha decidido quedar yo voy con el avión ahí veo un coche si allá veo un coche a la derecha no sé que no está mal vamos a caer vamos a correr a toda pastilla vamos a lootear vamos a lootear vamos a lootear rápido mira chur, 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 chur esto podría ser hay que lootear a toda pastilla porque lo que viene es tela es un mapa pequeño y este mapa pequeño pues puede venga venga joder qué lentitud los mapas pequeños tienen esto bien tenemos arma tengo mucho cuidado bien hay que hay un luteo aquí vamos a tener compañías por este es un arma diferente hay que hay buen luteo aquí eh Vamos a probar con este. Siempre intento con el otro arma. Hoy vamos a cambiar de arma. Vamos a probar un poquito. ¡Ostras! Se me fue el arma. Vamos a subirlo en la resolución a esto. Es que está medio oscuro. Estoy dentro del sitio. A ver. Este sitio es looteable totalmente. Espera. 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 Este. Este. Esto está de puta madre. Mucho cuidado, mucho juicio Sobre todo si suben La verdad que no estoy nada mal Me parece rarísimo Joder, es que esto está de calidad Este mapa me mola Se quedan pocos Pero es que la viola ha pasado por el perro mama Por el rojo y todo esto Sí, pero esa no ha pasado Yo quería matar a Toro Zolom Toro Zolom me ha matado a uno con una M4-10 ¡Tro Zolom! ¡Qué bien! A Toro Zolom A Toro Zolom A Toro Zolom Vale, ya está Esto lo dejo por si acá Debería ir con el equipo, sinceramente ¡Ostras! ¿Dónde el fin fue que vi el coche? No tengo ni puta idea ¿Dónde vi el coche? El coche hubiese sido de puta madre Allí, 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 allí está Corre, 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 corre ¿Dónde está? Oye Están disparando Hay que buscar un sitio donde parar Mucho juicio, mucho cuidado de esta casa Aquí no es bueno ir a la loca A Quem ey, a la loca Ayer ¿Qué está diciendo tú? ¡Doma! ¡Esto es una locura! Espera Me está diciendo gerne, ¿en serio? Adiós, tonto el culo A ver, aquí ¿Dónde están? Québrado Esto fuera Joder, es que ya están quebrados Están matando Pero es que no les veo No les veo, no les veo Imagino que le interrante a la luz No le veo Joder, me han tirado a otro No le veo Tengo que ir con juicio Porque es un mundo pequeño No le veo Si no tengo la delante, tío, no tengo la delante Si 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 no tengo la delante Uy, madre mía El también Vale Tengo presa por detrás, eh Ostras Eh, cogemos el coche, tío, y nos movemos Esto No tengo la delante Eh Vale, mira el pago Escúchame, quedan 67 malas Ahí está 24, ¿no es salvado? Está más de demás Ostras, ¿de dónde me he ido? Vale este cabrón Voy a tener que Moverme Escúchame Escúchame No, no, no No, no es la derecha A la derecha A la derecha ¿Dónde? ¿A dónde? No, no, a la derecha Joder, es que era un team muy grande Por eso está el silencio Era un team muy 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 jodido Joder Pues nada Se ha intentado Chicos, esta partida ha sido rápida Vamos a por otra, vale Vamos a por otra, vamos a por otra Una última, vale Bueno, no ha estado mal Vamos a invitar al equipo, vale Que no ha servido para nada La verdad La verdad que ha sido Arrollador A ver que tal el equipo Venga, venga, venga No creo que vaya mal No estaba mal, no estaba mal Vamos a buscar otro mapa Seguimos aleatorio Venga, aleatorio Venga Que sea pequeño, porque tampoco tengo mucho tiempo Tengo que ir a hacer un par de cosillas Con otra cosa, porque hoy es el cumpleaños de mi mujer Vale Y de ahí tengo que buscar a la niña al cole Así que dispondré de poco tiempo A ver, ¿dónde estamos? Ostras, es el mismo mapa Voy a caer Según recuerdo Era alto Creo que es Vamos a ver ¿Dónde estamos? Un edificio, ¿no? Aquí Estamos aquí Bueno Podría ser Vamos a ver No lo veo, hijo No lo veo Acabemos Creo que están cayendo unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos van a quedar ahí Lo veo complicado, ¿eh? Complicadillo Vamos a intentar Buscar rápido Rápido, pero rápido, ¿eh? Cuidado Cuidado Help Joder, yo leí Están matando Cuidado 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 I got supplies Mucho cuidado Joder Joder ¡Oh! ¡Trempe salido! ¡Rápido, rápido! ¡Termamos! ¡Suscríbete al canal! 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 a tener que tirar para arriba porque suelo coger las balas porque si a lo mejor de ver más la suerte la persona que me viene a matar usa ese tipo de balas ahí hay un... ahí está el albergo este que he visto antes que se debe venir, ahí hay una caja ahí hay una caja que no me quiero ni levantar lo peor es que no tengo miras solo quedan 4 nada para allá puedo coger esto ostras joder venía de arriba y me vio muy cabrón en fin ahora sí me despido hoy esta noche vamos a hacer una... ¿vale? vamos a hacer una... de... más de una hora o más vamos a invitar gente y vamos a ver qué tal así que chicos darle me gusta suscribiros y nada hasta aquí os voy ¿vale? muchas gracias y que tengáis buen día, tarde, noche adiós adiós adiós